y el IDEAM sigue monitoreando la situación atípica del fenómeno de la niña y el incremento de precipitaciones en varias regiones del país una de ellas la situación de riesgo que afrontan varios municipios aledaños al río bogotá el ministerio de ambiente a través del IDEAM continúa con el monitoreo en esta primera temporada de lluvias los ríos siguen respondiendo a las fuertes precipitaciones y por esto se mantiene la alerta naranja en la cuenca alta y media del río bogotá y roja en la cuenca baja también en distintas regiones del país se mantienen medidas de prevención y acciones de respuesta ante las inminentes emergencias por las lluvias en este momento estamos por iniciar un recorrido tanto la cuenca alta media y baja para hacer un análisis de los niveles del río y las condiciones en las cuales se encuentra recomendación muy especial mantenemos nuestra temporada de lluvias el fenómeno de la niña ha estado impactando y generando fuertes precipitaciones recordemos que a pesar de que como en el día de hoy tengamos una mañana soledad y seca las precipitaciones siguen vigentes especialmente en las tardes y noches para que estemos muy atentos no sólo en los niveles del río bogotá sino también a los aportantes y a los afluentes tanto en la cuenca alta como en la media y de igual manera a los aportantes de la cuenca baja donde también se presentan precipitaciones a la fecha se consolidan 862 eventos de diferentes dimensiones los cuales han afectado a 412 municipios de 28 departamentos del país los territorios con mayor eventualidad son antioquia huila cundinamarca nariño norte de santander santander tolima como también los que constituyen parte del eje cafetero las autoridades instan a mantener el monitoreo en cada región ejecutar de manera óptima los protocolos de respuesta y con antelación ante cualquier acontecimiento informativo a día casa de nariño en línea